Intro Bueno chavales, soy OneForever y hoy estoy en un nuevo vídeo Y bueno pues hoy os quería anunciar que Rockstar me ha puesto un baneo en GTA V Online durante un mes Así que bueno, pues voy a estar un mes sin poder jugar con mi consola al GTA V Online Ya que, bueno, no me han baneado lo que viene siendo la cuenta, sino la Play entera O sea que no puedo acceder desde ninguna cuenta a lo que viene siendo el GTA Online Pero bueno, no os preocupéis porque como ya dije ayer por Twitter, que si os pensáis que me va a quedar un mes de brazos cruzados Es que todavía no conocéis al Forever Así que lo que voy a hacer, primero de todo, es conseguir otra consola, ¿vale? Voy a ver si algún amigo, primo, familiar o lo que sea, le voy a hacer un cambio de consola Simplemente le dejo la mía y que él me deje la suya y ya podré jugar, ¿vale? Evidentemente, si vosotros hacéis eso cuando os banean, pues crearos otra cuenta, ¿vale? No uséis cuentas que teníais en la anterior consola, yo haré eso Me voy a conseguir una Play como sea y me crearé otra cuenta y empezaré de cero y todo eso, ¿vale? Y bueno, pues no os preocupéis que vais a tener vídeos a partir de mañana por ahí Volveréis a tener vídeos normales, simplemente hoy pues voy a necesitar para conseguir una Play A ver si puedo Y bueno, tendré que crearme un nuevo personaje No le voy a meter nada de hack ni nada de eso Por los glitches no os preocupéis A ver, a vosotros no os van a banear No os preocupéis por eso porque va a la caza de youtubers, clarísimamente, Rockstar Bueno, si habéis visto últimamente han baneado a Braxter, a Delantero, a Fargan, a Stratus A un montón de youtubers y ahora pues ayer me tocó a mí Y bueno, pues simplemente van haciendo eso, cazando youtubers, por así decirlo A la caza de brujas Y bueno, pues básicamente voy a hacer eso Voy a intentar no enseñar mucho la ID en los próximos vídeos Cuando consiga una Play, una cuenta y tal Para que no me puedan banear y eso No sigan mi rastro, por así decirlo Y bueno, pues básicamente voy a necesitar Pues si esta tarde consigo una Play Pues necesitaré pues toda la tarde Y quizá un rato de mañana Pues para subir de nivel Conseguir dinero, coches y todo eso Bueno, ya sabéis que a mí no me preocupa nada de eso No me hace falta ningún hack Porque tengo un dominio bastante conocido de los glitches Así que lo único que necesito es que un amigo me pase un adder Y ya yo ahí obro magia Y bueno, pues con algunas misiones de RP y tal Pues subiré algunos niveles Y en cuanto consiga algunos coches, dinero y niveles Ya podré estar a tope, como siempre Así que nada chavales Pues lo que sí que me va a costar es un poquito de trabajo Ponerme manos a la obra y tal Así que se agradece mucho vuestro apoyo Que revintéis el botón de like y todo eso Ahora más que nunca Y nada, pues intentaré conseguir la Play Como he dicho, para hoy mismo Y mañana ya tendréis vídeos con normalidad De todas formas, hoy vais a tener este vídeo Y seguro otro De Call of Duty y tal Que veréis después de risas Y bueno, pues mañana subiré seguramente Sorteo de cuentas hackeadas Y ya a partir de ahí Pues seguiré con toda la normalidad, ¿vale? Voy a intentar que esto sea lo más corto posible Así que nada que pueda Me conseguiré, como he dicho La otra consola Me crearé una nueva cuenta Y tirando, ¿vale? O sea Yo os aconsejo que si os banean Que no os rindáis, ¿vale? Es que Hay que buscárselas como sea Yo voy a conseguir otra Play como sea Y me pondré a ello Así que nada chavales Simplemente si os ponen algún baneo Que no creo, ¿vale? Porque como he dicho Van a la caza de youtubers Si os banean o lo que sea Simplemente si tenéis algún amigo Que tenga una Play Y no juega al GTA Pues que es lo que voy a encontrar yo Pues le decís que os cambie la Play Durante un mes Si es que el baneo es de un mes Y ya está, ¿vale? Y seguís funcionando No hay problema con eso Y nada más chavales Simplemente deciros que Como he dicho Esta tarde tendréis Pues otro vídeo De Call of Duty De GTA no creo Mañana tendréis Sorteo de cuentas hackeadas Que ni siquiera me hace falta Play para eso Porque ya lo tengo grabado Y nada Pues simplemente eso chavales Que espero que apoyéis este vídeo Que apoyéis la causa Y nada A ver si pronto consigo Una nueva consola Y estamos a tope Así que nada chavales Pues eso Si os ha gustado Que reventéis el botón de like Favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Bueno Espero que no os haya gustado ¿Vale? Espero que os deis like Chao Chao